En otras noticias, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, reiteró que su nación no se convertirá en un tercer país seguro. Sus declaraciones llegan luego que el periódico The Washington Post dijera que Estados Unidos busca alcanzar un acuerdo migratorio con Panamá, similar al pactado con Guatemala. Nosotros tenemos, los recursos presupuestarios de nuestro país son muy, muy limitados y tenemos compromiso con los panameños y con las panameñas. ¿No es viable entonces? Yo no veo eso viable. Y nosotros hemos estado dedicando recursos para esas personas que están cruzando Panamá, que podemos utilizarlo muy bien para la lucha, por ejemplo, contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico. Entonces, ese es un tema que nosotros damos muy clarito y espero que Estados Unidos también esté claro. Se espera que este jueves el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin MacLean, se reúna con los ministros de Seguridad de la región para abordar el tema de migración irregular y la seguridad.